Hola, hoy hablaremos de los trips. Los trips son insectos de tamaño reducido, diminutos, con una longitud promedio de un milímetro o un poco más, por lo que frecuentemente pueden pasar inadvertidos a simple vista. Durante su ciclo de vida, atraviesan seis estados. Huevo, dos estados ninfales, en el que produce mayor daño. Dos pupales y el adulto. Las ninfas son muy pequeñas, generalmente de color blanco amarillo pálido y el adulto es de color amarillo, pardo amarillento o negro y son muy activos. Los huevos tienen forma arriñonada y son depositados por la hembra en forma aislada en el interior de los tejidos vegetales y debajo de la superficie de la hoja por medio de su ovipositor. Cada hembra puede colocar hasta 14 huevos diarios. Los trips son de metamorfosis gradual. Puede completar su ciclo de vida entre 14 a 30 días, pero su ciclo biológico puede acortarse si las temperaturas aumentan. Las ninfas se localizan en la parte baja y entre las hojas. Son fáciles de observar en horas de la mañana y en la tarde, cuando la intensidad de los rayos solares son menos fuertes. Tanto las ninfas como los adultos se alejan o evitan la luz solar, buscando la oscuridad. Por eso, al separar la base de las hojas, la colonia se mueve hacia la parte más profunda de la planta, huyendo de la luz. En el caso de la cebolla, tanto adultos como ninfas se encuentran en la zona de unión de las hojas cerca al bulbo. El insecto raspa la epidermis y succiona el contenido de las células. Posteriormente, estas manchas toman una coloración amarillenta, producida por la oxidación de las heridas. El extremo de las hojas se amarillan, se encrespan y se secan. El daño indirecto se debe a las heridas producidas en las hojas por el TRIX, que son una vía de ingreso para diferentes patógenos como hongos, bacterias y virus. Para un control cultural se recomienda una adecuada preparación del terreno con el fin de destruir estados inmaduros. Realizar riegos frecuentes para evitar condiciones de sequía. Realizar los desyerbos en forma oportuna y eliminar residuos de cosecha. También contamos con controladores biológicos como En caso de altas poblaciones de TRIX, se recomienda el control químico. Está demostrado técnicamente que en la mañana es el mejor momento para aplicación de insecticidas. Esto ocurre porque el TRIX de la cebolla se esconde de la luz. Además, en la mañana, en la zona basal de la planta, se condensa el agua, producto de la humedad relativa. Debido a esto, el TRIX sube a la parte alta de la hoja y queda más expuesto al insecticidas. Si deseas más información, solo dale clic al enlace.